Hola que tal amigos, aquí saludamos a su compañero de Huerta Tapia, deseándoles una feliz navidad, un próspero año nuevo, que Dios me los siga bendiciendo. Si se quieren poner más guapas y más guapos, vengan a mi spa, que está por aquí por la avenida Revolución, entre Juárez y Colón. Para que queden guapas, van a encontrar las mejores opciones para, ahora si, que si quieren bajar de peso, si quieren un pasaquito, si quieren que su rostro lo mire muy bien como el de mi amiga, así lo, y como el mío también. Claro. Como nalga de ojito para que quede, aquí lo esperamos. Muchísimas gracias, spa maridica. Dios lo bendiga y que siga la matada.